A dar nuestras conferencias, a dar nuestras declaraciones, los medios escogen qué publican y qué no. Los medios simplemente deciden que esto no lo van a publicar y con eso ciegan a la opinión pública y le hacen creer una situación que no es real. Tienen todo el derecho de hacerlo. Es parte de su libertad de expresión escoger qué van a publicar y qué no. Pero también es la libertad de nosotros hacerlo. Así es que lo que yo dispuse hace dos semanas con estos jóvenes que han decidido apoyarme es que se esté filmando a todos los periodistas que están ahí con todos los micrófonos de las televisoras, los periódicos y las radios que están ahí y sacar luego, más adelante, estilo documental, qué es primero lo que nosotros le dijimos a ese periodista ese día y qué fue lo que en verdad ese día ese periodista sacó al aire. Es decir, cuánto cortó y qué quitó de lo que nosotros dijimos. Eso lo van a poder ver todo el mundo para que vean cómo funciona la agenda mediática aquí en Panamá. Lo segundo que vamos a hacer es que nosotros vamos a publicar día por día. Este fue el titular de este periódico. Este fue la noticia de este medio de comunicación televisivo. Esta fue la noticia que sacó esta persona en esta red social. Y esto fue, videos en mano, lo que verdaderamente ocurrió en el juicio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto va a ser una especie de comisión de la verdad. En donde aquí nosotros vamos a tener claro qué periodista aquí en Panamá sabe. Porque ellos, nosotros estamos llevando el juicio y no piensen que los medios de comunicación no tienen acceso. Ellos tienen acceso a lo que está ocurriendo. ¿Por qué tienen acceso? Porque ellos están en una sala contigua en donde ellos tienen audio y video y televisión con lo que está ocurriendo adentro de la sala. Entonces, ellos saben perfectamente cuando se hace el interrogatorio a cada una de las personas. Entonces, vamos a la crítica válida que nosotros hemos recibido como abogados y ahora voy a explicar el por qué. Cuando se interroga a la gran mayoría de las, entre comillas, víctimas, y digo entre comillas víctimas porque la historia nos va a decidir quién de verdad era la víctima dentro de este proceso. Si ellos tenían la razón en lo que estaban diciendo y ganan un caso, ellos serían las víctimas. Si nosotros ganamos este caso, como en efecto va a ocurrir, entonces la víctima pasaría a ser Ricardo Martinelli. Yo tengo incluso algunas consideraciones personales muy contrarias a que siempre se le llame víctima a la persona que acusa. Porque una persona que acusa falsamente no es víctima, es un victimario. Entonces, eso, para poder determinar quién es quién, tiene que esperar a que se acabe el juicio. Y ahí vamos a saber quién eran víctimas y quién eran los victimarios. Llegamos a una sala de audiencia, traen a las supuestas o alegadas víctimas, y básicamente lo que hace la Fiscalía es, en general, con casi todo, esto es básicamente el procedimiento, en donde le dicen a la víctima, señores, usted reconoce este documento que tengo aquí, lo han hecho como con cinco o seis personas, esto que va en el documento, y la persona dice, sí, yo lo recuerdo. No sé si es exacto, pero recuerdo el contenido de eso, que en efecto es ese ahí. No tiene el, no es los encabezados, no va dirigido a mí, pero yo reconozco el contenido de lo que está ahí. Entonces, cuando la persona le preguntan, le preguntan, ¿y eso era algo privado suyo? Sí, bueno, esta era una conversación entre yo y otra persona, y yo no sé si este lo reenvió o no lo reenvió, pero eso yo sí recuerdo que llegó a mi correo. Bien, cuando viene la parte de la defensa a hacer eso, ¿por qué es que esto se cuestionó desde el momento en que se dijo que esto se había hecho en una computadora de Picuiro? Y esto es muy importante, porque hay el debate de que las personas tenían, de que había personas que podían tener acceso al usuario y contraseña de alguna de estas personas, como cinco, cinco lo que sabemos. Si yo tengo el usuario y contraseña de una persona, yo entro hoy, hoy, al correo de esa persona, e imprimo un correo del año 2011, aunque yo entré hoy, en el 2021. Entonces, es importante saber el origen y de dónde salió eso. Y ahí es donde el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dice, a mí me dijeron que a mí el disco duro me lo iba a dar el señor Rolando López, y me lo dio un asistente del señor Rolando López. Pero usted sabe de dónde salió eso. No, no tengo la menor idea. Y entonces, lo otro, lo otro es un correo Gmail no vinculado a nadie, que una persona llegó diciendo que no era de él, que era de un tercero, y luego termina diciendo si era mi correo. Pero a esa persona no la procesan. Sin embargo, nadie estuvo presente, ni la defensa, ni las víctimas, cuando supuestamente se imprimen un montón de documentos de esos lugares. Así es que, ¿qué le corresponde hacer a la defensa cuando la persona hace, presenta el papel? Le corresponde a la defensa empezar las preguntas. Señor, ¿usted estuvo en alguna diligencia en que se inspeccionara alguna computadora en el Consejo Nacional de Seguridad? ¿Sí o no? No. ¿Usted estuvo en alguna diligencia en que se hiciera una inspección dentro del correo electrónico y se sacara eso? ¿Sí o no? No. ¿Usted estuvo en el momento en que eso se imprimió? ¿Sí o no? No. ¿La Fiscalía le informó de dónde salió ese papel? ¿Sí o no? No. ¿Usted sabe de dónde salió ese papel y cómo salió ese papel de ahí? No. Y como habían varios discos duros, varios correos, o sea, este correo, perdón, el tema es, usted sabe ni siquiera de cuál de ellos salió para tratar de ubicar responsabilidad y las preguntas son no y no y no. Sí, sabe obviamente si alguien extrajo, si sabe si alguien, si vio a alguien hacerlo. Y eso nos lleva a preguntas entonces, ya después de hacer cuatro horas de interrogatorio, que sería muy largo hacerlo aquí, nos lleva a preguntas puntuales. Al final, ¿le consta a usted, de cualquier manera, que Ricardo Martinelli haya hecho una intervención ilegal, sí o no? No. ¿Le consta a usted que él haya ordenado una intervención a cualquier miembro del Consejo Nacional de Seguridad? Y la respuesta sigue siendo no. ¿Le consta a usted que él haya ordenado vigilancia ilegal y la respuesta es no? Y le consta a usted que él haya hecho vigilancia ilegal a título personal y la respuesta es no. Entonces, la crítica que recibe en su momento la defensa es, oye, pero ustedes son como que no tienen nada en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre que una persona que la pincharon va a saber o lo va a ver y entonces vienen todos estos cuentos y crees que vieron a Hitler matar o no vieron a Hitler matar? Y ahí es donde viene entonces el debate jurídico. ¿Qué corresponde hacer? Cuando a usted lo acusan de algo, usted, el que está en la televisión ahora mismo, y yo vengo y yo digo, usted vio mi correo, ¿cuál es su reacción? Yo le tengo que decir a usted, pruébame que tú no viste mi correo, o tú me tienes que decir a mí, pruébame, Alfredo, que yo leí tu correo. Entonces, la ley penal no nos deja a usted y a mí decidir eso. La ley penal y la Constitución Nacional dicen textualmente la persona será considerada inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario en juicio público con todas sus garantías. Es decir, la ley dice, Alfredo Ballarino, si estoy acusado de eso, es inocente. Inocente. Hasta tanto no se me demuestre lo contrario. Es decir, si hay duda, yo sigo siendo inocente. Si no se me demuestra lo contrario, yo sigo siendo inocente. Yo tengo una condición de inocente. Entonces viene la carga de la prueba, que es lo que se llama, que es decir, si la fiscalía me va a acusar a mí, es porque él tiene los elementos para vincularme. Y entonces a nosotros nos toca hacer el examen persona por persona que presentan. Y entonces la gente dice, pero es que qué víctima lo va a poner. Pero es que no solamente han llevado víctimas. Han llevado a personas del Consejo de Seguridad. Han llevado personas de la policía. Han llevado personas que estaban allá en el entorno. Y a todos se les ha preguntado una, dos, tres, cuatro, cinco veces si alguna vez vieron a Ricardo Martinelli tan siquiera dar una orden adentro del Consejo Nacional de Seguridad y dicen que no. Entonces, si yo fuera fiscal, yo pensaría que si alguna víctima no me va a decir que Ricardo Martinelli está vinculado, yo esperaría que me lo diga algún miembro del Consejo de Seguridad, que me diga, sí, yo recibía estas órdenes del presidente de la República directamente, pero eso no me lo han dicho. Yo esperaría que alguien de la policía me dijera, sí, hombre, yo lo vi. Yo esperaría tener testigos en la presidencia diciendo, oye, yo vi que estos se reunían con estos todos los días y estaban aquí. Yo vi al presidente entrar en el edificio 150 y se la pasaba aquí y acá porque hay otros testigos relacionados. Yo esperaría, por ejemplo, que si se está tratando de vincular a Ricardo Martinelli, se hubiera hecho una inspección a su correo o al correo de alguna de estas personas que decían para ver si había cruces de correo con el presidente. Yo esperaba que se hubieran revisado las cámaras de la Presidencia de la República, las cámaras del Consejo de Seguridad. Esperaría que de repente se buscaran el registro de las llamadas para ver si algo de esto había, si esta persona se comunicaba con este, si este se conocía con este. Verificar, por ejemplo, los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos. Ver si supuestamente las personas llegaban, ya fuera al Consejo de Seguridad o a la Presidencia, hacer una revisión de los registros de entrada o los registros de salida de las personas, a las personas que supuestamente fueron afectadas, les pediría sus dispositivos electrónicos, a ver si puedo encontrar un rastro de eso. Pero también para sacar el supuesto correo, a ver si es verdad que es igual, a ver si es verdad que es parecido. Verificaríamos lo que se llama en los archivos de lo que se me presentó como evidencia digital por parte de la asistente de Picuiro y le verificaríamos lo que se llaman los metadatos. Los metadatos son los datos detrás de los datos. Es decir, que uno puede agarrar y ubicar qué día se hizo, cómo se hizo, desde qué equipo se hizo, todo eso. Verificar los encabezados, el código hash, el código fuente. Todo eso era importante poderlo verificar. Los IP, todo eso. ¿Ustedes creen que en un caso de un expresidente de la República la Fiscalía hizo alguna de esas cosas que yo les estoy diciendo? No. Entonces, lo que la Fiscalía ha traído es una evidencia digital que, como dice Rolando López, en este caso, en este caso en particular de este juicio, ni siquiera se han atrevido a presentarla. Traen una serie de papeles impresos en copia. En copia los traen, que son documentos que yo puedo hacer en Word, PowerPoint, Excel, y ya ellos han dicho que se puede hacer. Pero que además ya dijeron que, dicho por los testigos de la Fiscalía, que ahí hay documentos falsificados. Y lo tuvieron que decir porque como habían documentos del 2015, era imposible que hubieran podido estar en una diligencia del 2014. Entonces, ellos dicen, falsificamos algunos, falsificamos muchos. Muchos fue la palabra utilizada. ¿Cuáles? ¿A cuáles sí? ¿Cuáles no? No sé. Entonces, ¿cómo se le puede dar credibilidad a esa documentación? Tampoco. Pero entonces me traes a los peritos, y los peritos dicen, ¿hay algún correo de Ricardo Martinelli? ¿Hay algo que le llegó esto al teléfono de Ricardo Martinelli? Y la prueba pericial tampoco vincula a Ricardo Martinelli. Entonces, ¿cómo eso no nos va a llevar a los testigos? Y los testigos nos los ponen básicamente de dos clases. Consejo Nacional de Seguridad y las supuestas víctimas. Si los del Consejo Nacional de Seguridad dicen, porque han habido muchos que han dicho incluso, en mi vida había visto a Ricardo Martinelli, jamás en mi vida lo vi al Consejo Nacional de Seguridad, nos lleva a las víctimas. Y entonces, a las víctimas, cuando nos toca preguntarle, si tampoco lo vieron, entonces, ¿con qué lo quieren condenar? Y saben qué dicen algunos, y con esto cierro el programa, que es que hay que condenarlo porque él era el presidente de la República. Y como presidente de la República, una de las labores de un presidente es precisamente ser el jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Pero oír semejante sandez desde el punto de vista jurídico. Es lo mismo a que me digan que al presidente Nito Cortizo lo tienen que meter preso porque la semana pasada agarraron a un guardia con un kilo de droga en la casa. O porque un médico estaba haciendo negocios con el tema de las vacunas y ese también, él también es superior en el Ministerio de Salud. O porque un guardia agarró y le metió siete toletazos a alguien y el presidente de la República es el jefe. Entonces, es bueno que la gente entienda el porqué del derecho y el porqué nosotros le preguntamos a las víctimas si vieron o no vieron. Porque es que no trajeron más nada. Y esas son las preguntas que debemos hacer. El próximo jueves, nosotros ya vamos a poder sacar de manera abierta, y aquí lo vamos a hacer, y aquí lo vamos a hacer.